Bueno, yo soy emprendedora. Tengo mi propio emprendimiento que es de Yogurt del Sol. Elaboro Yogurt griego y Yogurt natural. Bueno, este emprendimiento surge prácticamente hace aproximadamente dos años. Casi en la pandemia. Primero empecé con Dulce Bombona, que fue un emprendimiento de postres donde elaboraba pasteles. Ahora cambié y me quedé solamente con Yogurt del Sol. El nombre surge porque me llaman Sol. Como mi logo también no tiene, es un campo, es un solcito y son montañas. O sea, del campo que viene lo que es la leche, la producción de la leche, que es la base para poder realizar un Yogurt. Para realizar un buen Yogurt se necesita una leche de calidad. De la cual consigo aquí mismo, dentro del Cantón Girón, entregan productores locales de vaquitas de pastoreo. ¿Qué quiere decir esta? Que la leche es prácticamente una leche más pura porque las vaquitas están en su hábitat, están en el campo, están comiendo el pasto. Por ende, la leche prácticamente va a tener un alto porcentaje de proteína. Y va a ser menos grasosa a comparación de otras vacas que son criadas en granjas convencionales. Generalmente a la semana consumo entre 45 a 50 litros. Hago dos veces por semana el Yogurt para que se mantenga esa frescura en el lapso. Porque normalmente mi Yogurt, como no tiene nada de conservantes, normalmente me dura unos 15 días. Los productos que tengo por el momento son el Yogurt griego, el Yogurt griego natural y el Yogurt bebible, que es saborizado con fruta. Entonces hago unas jaleas de fruta que son solamente a base de fruta fresca y azúcar. Yo mismo selecciono la fruta, la trato, la desinfecto y de ahí procedo a hacer la jalea de fruta que aproximadamente tiene una duración de 3 meses. Aquí simplemente le movemos, se endulza y saboriza a la vez. Quedaría un Yogurt de fresca. El Yogurt bebible se obtiene de manera más rápida porque prácticamente se trata la leche y del fermento simplemente ya tenemos un Yogurt bebible al momento de procesarlo. Unas 10-12 horas más o menos. Y el Yogurt griego, ese es un poquito más demorado por el hecho de que tiene más procesos. Por ejemplo, así mismo se trata la leche, se coloca el fermento y luego pasa a un reposo en una temperatura cálida aproximadamente de unas 6 a 8 horas. Entonces luego de eso pasa a un filtrado. A un filtrado que, o sea, es el desuerado. Se separa el Yogurt y queda el suero. Elaborar este Yogurt griego prácticamente se demora entre unas 48 horas. Bueno, la elaboración de mi producto es todo de forma artesanal. Lo elaboro con todas las normas de seguridad, de sanidad, todo con su previa desinfección, el tratamiento previo de la leche para obtener un buen producto final y de calidad. Es un producto que no contiene nada de conservantes ni colorantes que a la final nos perjudica. Mi Yogurt tiene un alto porcentaje de proteína, de vitaminas, podemos encontrar vitaminas del grupo B, ácido fólico, calcio. Bueno, tengo en varias presentaciones que sería de un vasito, un cuarto de litro, medio litro y un litro. Los puntos de venta donde pueden encontrar mi Yogurt es Lita Supermarket, Gym Center de Juan Pablo, Frigoríficos Reino del Cisne y Slice. O si no, directamente me vienen, me buscan en la casa y los tengo envasados y pueden obtener el producto. O también me pueden encontrar en las redes sociales como Yogurt del Sol en Facebook e Instagram. Les invito a que lo consuman y más que todo que apoyemos lo nuestro, que consumamos lo nuestro con nuestros productos gironenses, de nuestros productores, que todos crezcamos conjuntamente.